Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver un vídeo que tenemos preparado para presentar al primero de los ponentes, que José Ramón ya ha hecho una breve introducción, pero qué mejor que un vídeo para poderlo conocer. En sistemas modernizados hay que ser capaz de manejar bien el riego. Manejar bien el riego quiere decir aplicar las dosis necesarias, no pasarse con el volumen de agua de riego porque es lo que mueve los nitratos hacia capas más profundas. Luego, manejar bien el fertilizante, calcular bien las dosis necesarias, es decir, el cultivo tiene unas necesidades y cuando nos pasamos de esas necesidades no aumentamos nada más la producción y ese nitrógeno que echamos de más, pues se puede perder vía drenaje o vía atmosférica. ¿No puedes volver a playar? En sistemas modernizados hay que ser capaz de manejar bien el riego. Manejar bien el riego quiere decir aplicar las dosis necesarias, no pasarse con el volumen de agua de riego porque es lo que mueve los nitratos hacia capas más profundas. Luego, manejar bien el fertilizante, calcular bien las dosis necesarias, es decir, el cultivo tiene unas necesidades y cuando nos pasamos de esas necesidades no aumentamos nada más la producción y ese nitrógeno que echamos de más, pues se puede perder vía drenaje o vía atmosférica. Gracias a esta breve presentación de Ramón Isla. Simplemente, bueno, pues añadir que él es doctor ingeniero por la Universidad de Lleida y máster en mejora de genética vegetal por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Sus trabajos, como bien se ha introducido aquí, se han centrado fundamentalmente en la agronomía de cultivos extensivos, con especial énfasis en la mejora del uso del nitrógeno y el agua. Desde hace dos décadas es investigador de nuestro Centro de Innovación y Transformación Agroalimentaria del CITA de Montañana y como buen montisonense estoy convencido de que va a estar encantado de ofrecer la ponencia inaugural de esta tercera edición de la Sembradora de Ideas. Un fuerte aplauso para el investigador Ramón Isla. Bueno, Ramón, está al final, como decía, es tu casa. Bienvenido. Pues gracias. Cuando quieras tienes el turno de palabra para poder exponer tu presentación, que por lo que veo ya está lista y preparada. Mientras, ahí tienes el mando, eso es, para poderla ir pasando. Y aquí tienes la pantalla. Cuando quieras, Ramón. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí en San Francisco. Durante muchos años pasé por delante de este convento cuando iba al colegio de los salesianos, o sea que encantado. Bueno, pues voy a tratar de hablar de la fertilización nitrogenada. No voy a hablar mucho de tecnología, así que igual quizás decepcionaré. Voy a hablar más de principios básicos de la fertilización porque creo que son previos a la tecnología. Y la tecnología, sin un sentido, pues a veces puede no funcionar o probablemente no funcionara. Este es un poco el índice de lo que os quería contar. De alguna manera voy a explicar qué es la eficiencia exactamente del uso del nitrógeno. Ya la he introducido, Chema, al principio. Cuáles son los valores que se encuentran, al menos en los trabajos que hay publicados. Por qué es importante. Luego trataré de dar algunas ideas pinceladas de este puzzle de herramientas o de estrategias que podemos utilizar para conseguir mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. Voy a centrar más en el nitrógeno, no en otros fertilizantes, ya que quizás el elemento es el más limitante y es el más complejo de manejar. Y finalmente terminaré con unas conclusiones. Espero estar 30 minutos para no cansar demasiado al público. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de eficiencia se puede definir de distintas maneras porque no hay una única definición. La que he puesto aquí quizás es la más intuitiva, la más sencilla. Se trata de calcular la relación entre el nitrógeno que extraemos con el cultivo, fundamentalmente el nitrógeno que se va con el grano, y el nitrógeno total que aplicamos, ya sea como fertilizante mineral, orgánico, incluso con el agua de riego. Resalto lo del que se va porque hay una parte del nitrógeno que muchas veces queda en los residuos que no lo sacamos de la parcela. Por ejemplo, una parcela de maíz de unas 15 toneladas, pues extrae unas 210 kilos de nitrógeno. Si aplicamos 300 kilos de fertilizante, la eficiencia sería la relación entre estos dos valores, 70%. Sin embargo, si en lugar de aplicamos 400 y la producción no varía, la eficiencia pasa a ser del 53%, que es un valor ya no tan deseable, especialmente si no aumenta el rendimiento. Hay algunos trabajos que tratan de estimar de una forma muy grosera, con balances de nitrógeno, de entradas y salidas, cuál es la eficiencia a nivel global por países, y bueno, he puesto aquí algunas cifras, un poco para darnos un poco idea de la dimensión o de los números. No son necesariamente muy precisos estos trabajos, ya que trabajan a escalas muy grandes. Y estima que a nivel global un 47% del nitrógeno que aplica, que se aplica, se convierte realmente en nitrógeno que después extraemos. Es un valor que parece bajo. Hay grandes diferencias entre países, por ejemplo, en algunas zonas como Rusia se está extrayendo más, quiere decir que se está minando el nitrógeno del suelo. Hay ciertas, se están viendo algunas tendencias, en los países más desarrollados tenemos una tendencia a aumentar la eficiencia, ya que hay mayor, normalmente, preocupación ambiental, mayores normativas, esto está obligando a mejorar la eficiencia, mientras que en países menos desarrollados, donde la prioridad todavía es producir alimentos, pues pasa lo que pasaba aquí durante los primeros años, de los años 60, 70, que la prioridad era producir y probablemente se utilizaban los insumos de forma menos eficiente. En este trabajo hablan de que en España a nivel global entre un 20 y un 40% estas cifras, bueno, son muy globales, que varía mucho en función de los cultivos, de las zonas, de los sistemas de riego, pero bueno, da un poco una idea de la dimensión de lo que es este índice. ¿Por qué varía y cómo varía? Aquí simplemente quería mostrar la relación que hay entre el nitrógeno que se aplica, esto es en un cultivo de maíz, voy a nombrar mucho el maíz porque es un cultivo del que hemos trabajado mucho, porque es un cultivo importante en Aragón, en España, y muy demandante de nitrógeno, porque extrae también mucho nitrógeno, es un cultivo que crece mucho. Entonces, al aumentar la cantidad de nitrógeno que aplicamos, normalmente la eficiencia disminuye. Esto es un trabajo hecho basado en datos que hemos recogido en ensayos en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en Madrid, en distintas zonas de España. De forma que cuando aplicamos muy poquito nitrógeno, la eficiencia es muy alta, pero claro, la producción que tenemos es muy baja, eso no nos conviene. Cuando aumentamos la dosis, pues llega un momento en que disminuye la eficiencia, a pesar de que sigamos aumentando la cantidad de nitrógeno. ¿Dónde queremos estar? Pues lo ideal es estar en niveles de eficiencia altas, pues uno es imposible, probablemente, pero si lo más cerca posible, pues 0,7, 0,8, probablemente podrían ser eficiencias que se pueden alcanzar. Y mantener elevadas producciones, producciones que sean rentables, porque la agricultura es un sistema económico y evidentemente tienen que salir los números, entonces hay que compaginar, hay que compaginar esos dos intereses. Tenemos que aumentar la eficiencia y tenemos que seguir produciendo, ya que, pues bueno, las perspectivas que hay de poblaciones hay que seguir aumentando y, por lo tanto, probablemente hay que seguir aumentando la producción de los cultivos, ya que la población va a seguir aumentando, al menos con los patrones de consumo que tenemos. Pero eso sí hay que tratar de hacerlo tratando de disminuir efectos negativos. Pongo algunos efectos negativos y señalo en rojo cosas relacionadas con el nitrógeno, quiere decir, esto es un poco la parte negativa. El nitrógeno en exceso puede conducir a una emisión de óxido nitroso, que es un petente gas de efecto invernadero, emisiones de amoníaco, especialmente en estiércoles, en purines, mal aplicados, y cuando el nitrógeno en forma de nitrato, que es la forma mineral del nitrógeno que utilizan las plantas, mayoritariamente, pasa por el perfil y lo atraviesa, pues puede acabar en los ríos o en los acuíferos. Estos efectos negativos son los que disminuyen, son los resultados de una baja eficiencia y un problema para ecosistemas y un problema también para el agricultor, de alguna manera. ¿Por qué es importante? Bueno, pues lo he introducido un poco, pero hay que tener en cuenta que yo creo que el primer interesado debería ser el agricultor. Supongo un ahorro de dinero, si mejoramos la eficiencia estamos aplicando menos nutrientes y eso es importante, porque la economía, especialmente en sistemas extensivos, los márgenes son estrechos y hay que conseguir, los precios no los podemos controlar en general, bueno, en general no se pueden controlar, entonces, para aumentar la rentabilidad es fundamental controlar los gastos. Menores afecciones y las normativas, pues sabéis que han estado hablando de que cada vez se están apretando más y hay que ajustar más y hay que ser capaz de decir cómo se están haciendo las cosas y esa tendencia probablemente va a ir a más. En fin, es difícil de predecir el futuro, pero lo que se ve a corto o medio plazo es que eso no va a ir a menos. En relación con los precios, la agricultura tiene una gran dependencia de los fertilizantes nitrogenados y aquí simplemente pongo una curva de evolución del precio de la urea en los últimos 25 o 30 años. Ha habido unas grandes oscilaciones, este año los precios no han sido especialmente caros, pero los dos años anteriores fueron unos precios exagerados para el nitrógeno. Entonces, cuando consigamos reducir la dependencia del nitrógeno de alguna manera y disminuir su uso, pues va a redundar en un beneficio para los agricultores y para el sistema productivo. Bueno, además de las ventajas económicas, es cierto que en España y en Aragón hay declaradas unas zonas vulnerables por contaminación por nitratos. Esto es así. Se han declarado zonas en las cuales hay unas restricciones para la aplicación especialmente de estírculos orgánicos, obligación de llevar una serie de cuadernos de control que esto se va a extender probablemente a más localidades. Entonces, esto también de alguna forma tiene que impulsar a mejorar estos aspectos. Bueno, aquí viene un poco el centro de lo que yo quería contar hoy, son qué estrategias tenemos para mejorar esta eficiencia de uso del nitrógeno, o sea, aumentarla en definitiva. Voy a dar una serie de pinceladas de aspectos que yo creo que son clave de alguna manera. No necesariamente basados en tecnología, pero se puede emplear la tecnología, la digitalización ayudará porque nos ayudará a tener información, que es clave. Y no voy a empezar por el fertilizante, voy a empezar por el suelo y por el riego. Simplemente pongo aquí una imagen de tres suelos que me ha pasado una compañera que trabaja con nosotros en temas de suelos, que ha hecho muchos mapas de suelos, con tres tipos de suelos, un suelo muy profundo, un suelo intermedio y un suelo, pues como veis, del terrozo, pues muy esquelético. Estos suelos son muy diferentes y hay que tratarlo de forma muy diferente en distintos aspectos, en el riego especialmente. El primer suelo tiene una capacidad de retener, tiene una capacidad de retención de agua de 245 milímetros y el que menos, 33. Esto tiene una gran influencia en cómo el agua, en la eficiencia del uso del agua de esos suelos y por lo tanto hay que variar el manejo del riego y el manejo del fertilizante. Entonces, esto es un aspecto clave, conocer qué suelo tenemos de alguna manera, haciendo unas calicatas, no digo que haya que hacer un mapa de suelos y saber cuánta agua es capaz de retener nuestro suelo para manejar bien el riego, que va a ser clave para manejar el nitrógeno. En definitiva, el primer aspecto que creo que hay que tener en cuenta es el manejo del riego. No tendremos una fertilización eficiente si no tenemos un riego eficiente. La eficiencia del riego, los límites al menos lo marcan los sistemas de riego. Sabemos que los sistemas de riego por aspersión, que son los que empiezan a ser dominantes en esta zona, se pueden alcanzar eficiencias del 80 al 90%, mientras que en inundación, riego a manta, son 40 y 60%. En riego por inundación podemos hacer muchas menos cosas que en riego por aspersión para mejorar la eficiencia del uso del agua y del nitrógeno. Un aspecto clave, no superar la capacidad de retención del agua del suelo. Hay que repartir los riegos de forma que este agua no percole y no vaya a capas más profundas, porque si no, perdemos agua y perdemos nitrógeno, con el consiguiente pérdida económica y también problema medioambiental. Para ello hay que hacer un cálculo de necesidades de riego. Hay, desde hace bastantes años, bastantes herramientas. La oficina del regante del gobierno de Aragón proporciona datos de evapotranspiración de los cultivos, es relativamente sencillo de manejar, con lo cual permite calcular estos cálculos semanales y repartir los riegos de una forma razonable y con una metodología muy clara. Llevamos años insistiendo con estas metodologías, pero realmente se utilizan mucho menos de lo que se podrían utilizar. Hay en desarrollo plataformas nuevas, aplicaciones como AgroGestor, Satibum, que van a ir a más yo creo en el futuro, que yo creo que facilitarán también estos cálculos, de alguna manera a través de los móviles para que resulte más sencillo para los agricultores, pero el riego yo creo que es el aspecto clave. Otro aspecto clave además del riego es manejar bien el fertilizante, para eso hay que tener de alguna manera un índice de suficiencia. El nitrógeno mineral en el suelo es algo muy variable, porque se mueve en el suelo y se transforma de distintas maneras, entonces no se puede predecir de forma fácil. Entonces, una forma es mirar el suelo, hacer un análisis de suelo, nos puede dar una idea de cuánto nitrógeno tenemos en un momento clave, antes de la siembra o antes de aplicar una cobertera según qué cultivos. Esto solo lo podemos saber si hacemos un análisis de suelo. Entonces, teniendo un análisis de suelo a 30 centímetros, sabemos que podemos tener si tenemos una concentración de 60 miligramos de nitrato, pues son aproximadamente unos 60 kilos también de nitrógeno disponible en 30 centímetros. Esto nos permitirá hacer un balance del nitrógeno que tenemos en el suelo y si necesitamos otra cantidad, pues podemos por diferencia y añadiendo otras cosas en el balance, mejorar nuestro cálculo de dosis. Hay otras herramientas que se basan en el estado del cultivo. Aquí pongo un aparato que utilizamos mucho en ensayos para ver si le falta o no le falta nitrógeno. Este tipo de herramientas, a veces las hemos utilizado en los ensayos, pero quizás son más complejas porque tampoco nos dicen cómo está el cultivo pero no cuánto necesita ni cómo está el suelo. Entonces, son más complejos de manejar. Hay una tendencia a utilizar imágenes aéreas que no digo yo que en el futuro puedan ser una herramienta importante, pero según qué cultivos donde los márgenes son estrechos, pues quizás va a ser más complejo de introducir. Bueno, una vez que sabemos cuánto nitrógeno tenemos, es importante saber para hacer estos cálculos del balance que hablaré después, cuánto extraen los cultivos. Esto lo conocemos bastante bien en general. Aquí simplemente os pongo una tabla para distintos cultivos, los kilos de nitrógeno que extrae, el maíz, el trigo, el arroz, distintos cultivos. Entonces, podemos calcular cuánto extrae y cuánto extrae con el grano y cuánto extrae con la planta. Pero para eso también tenemos que saber o establecer una producción realista. A veces, bueno, si tú sabes que tu parcela produce 12, 13 toneladas, no hagas un cálculo para 18, porque entonces ese nitrógeno, el suelo no tiene ese potencial. Entonces, hay que ser capaz de calcular una absorción realista del nitrógeno. Por ejemplo, 16 toneladas de maíz absorberán 336 kilos, aunque no todo se lo llevará en grano, pero lo va a necesitar en algún momento si queremos producir esas 16 toneladas de maíz. Pues con esta información del suelo, de lo que va a extraer y con algunas cosas más, el agricultor, o utilizando programas que hay que lo pueden facilitar bastante, deberían calcular un balance de nitrógeno en el suelo, que simplemente consiste en establecer un balance entre lo que sale del cultivo, que es el nitrógeno absorbido, y algunas pérdidas que van a ser inevitables, de alguna manera, al menos algunas de ellas, y las entradas. Las entradas son el nitrógeno disponible en el suelo, que eso lo podemos medir con un análisis del suelo, el nitrógeno que se mineraliza la materia orgánica del suelo, en el suelo hay una gran cantidad de nitrógeno que se va transformando y se va mineralizando. Entonces, utilizando el valor de la materia orgánica, hay datos en tablas que nos dan una estima de cuánto nitrógeno se va a liberar durante el periodo de cultivo. También, si hay nitrógeno en el agua de riego, si ha habido leguminosas antes de ese cultivo, si hemos aplicado estiércoles en los años anteriores, van a suponer una entrada de nitrógeno. Existen, como digo, aunque esto puede parecer complejo, y de hecho lo es, pero hay aplicaciones que lo simplifican y que de alguna manera nos pueden ayudar a hacer estos cálculos. Y yo creo que este tipo de aplicaciones van a ir a más con las normativas y con los cuadernos de campo y que nos van a ayudar a hacer estos cálculos de una forma razonablemente sencilla porque no podemos tampoco pedir que se hagan cálculos muy detallados porque son más complicados de obtener. Bueno, además de hacer un cálculo de cuánto nitrógeno vamos a necesitar, es fundamental saber cómo lo vamos a repartir en los cultivos. Aquí pongo una figura de la extracción de nitrógeno en el maíz. El maíz realmente necesita muy poquito nitrógeno al inicio. Entonces, en Aragón la mayor parte de las parcelas, pongo como ejemplo el maíz, reciben bastante nitrógeno al inicio, entre 50 o 100 unidades antes de sembrar o incluso poquito después, lo cual puede ser a veces innecesario en algunos casos. Pensar que en estado de V6, que decimos nosotros que es un maíz a nivel de la rodilla, el cultivo ha absorbido únicamente el 10% del nitrógeno. Entonces, realmente hay que tratar de acercar la aplicación de nitrógeno al momento en el que los cultivos realmente lo están necesitando porque de esta manera disminuimos el potencial y los momentos de pérdida de nitrógeno, especialmente por lavado. Es cierto que manejando bien un riego no es necesario repartir tanto el nitrógeno, pero a veces hay suelos donde es difícil evitar eso en función de la profundidad del suelo. En cualquier caso, el no repartir siempre aumenta el riesgo de nitrógeno por pérdidas por lavado. Una solución en los cultivos extensivos modernizados con riego por expresión es inyectar el nitrógeno con el agua de riego. Es una cosa que la proponemos siempre en muchos cursos y que no se practica demasiado porque, bueno, tiene su incordio, pero es cierto que nos permite en el caso del maíz y en el trigo y cebato también permite aplicarlo en fases posteriores donde realmente el cultivo está absorbiendo de forma mucho más potente el nitrógeno. Esto es relativamente sencillo, no os lo voy a contar pues ya sabéis, hay que tener un depósito, una bomba de inyección e inyectar. Hay que perder algo de tiempo porque se pierde tiempo y ahora es verdad que las abonadoras son muy grandes y también se avanza mucho pero con las abonadoras en maíz podemos entrar hasta que tiene cinco hojas a partir de ahí no podemos entrar a lo que queramos hacer un destrozo. Entonces, es una forma que en los sistemas modernizados además de mejorar la eficiencia del uso del agua nos permite inyectar el nitrógeno en momentos para mejorar la eficiencia. Creo que es un aspecto que tiene todavía recorrido para mejorar. Otro aspecto importante el efecto de las leguminosas en un cultivo muy importante en Aragón hay en torno a 60.000 hectáreas casi todos los años de alfalfa y es un cultivo que es muy interesante desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es que es una planta leguminosa que sí que es capaz de capturar el nitrógeno y de hecho no necesita nitrógeno o sea, no necesitaría nada normalmente se echa una pequeña cantidad pero además de eso en los cultivos sucesivos tiene un efecto muy beneficioso porque deja el suelo con unos residuos que enseguida van a liberar mucho nitrógeno y que hay que tener en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta vamos a tener mucho nitrógeno en el sistema que se va a perder. Aquí pongo unos trabajos que hicimos en colaboración con la Universidad de Lérida hace ya unos años algunos de ellos eran cercanos en Castejón del Puente en Almacellas Binefar en Zaragoza y en zonas de Lérida lo que vimos que esto es un ensayo de dosis de nitrógeno en el maíz después de haber cultivado alfalfa en 3 de 7 localidades no hubo respuesta quiere decir que no fue necesario aplicar nada de nitrógeno en 3 localidades de 7 en 4 de 7 la dosis óptima varió entre 115 kilos y 200 kilos dosis razonables para las producciones que estamos viendo ahí pues de 15 16 toneladas incluso más en algunos ensayos en definitiva tenemos un cultivo alfalfa que es muy interesante pero hay que aprovechar ese resto de nitrógeno que nos deja al menos el año siguiente sabemos que incluso dos años después tiene un efecto pero el año siguiente hay que utilizarlo y hay que reducir las dosis de nitrógeno eso nos permitirá ayudar reducir el nitrógeno economizar gasto de nitrógeno creo que es un aspecto que es el 15 16% de la superficie de regadíos es importante la masa de nitrógeno que podemos ahorrar creo que es considerable hemos llegado a medir después de levantar un alfalfal en los residuos que están en los primeros 20 25 centímetros hasta 185 no hasta no de promedio 185 kilos de nitrógeno orgánico un nitrógeno orgánico pongo una relación carbono-nitrógeno que nos indica un poco lo lábil que es o sea lo rápido que se va a mineralizar mucho ese nitrógeno probablemente en 4, 5, 6 meses vamos a tener un nitrógeno mineral que el cultivo siguiente ya lo va a poder utilizar entonces creo que es un aspecto en el que creo que también se aprovecha menos de lo que se debería aprovechar en muchos sistemas otra solución que es más novedosa o al menos nosotros la hemos conocido más tarde o hemos empezado a trabajar en ella más adelante es utilizar cubiertas vegetales en otoño e invierno estoy hablando también de un cultivo de maíz pero se puede hacer en un año normalmente es para hacer después de un cultivo de verano esto se trata de que no esté el suelo desnudo durante el periodo después de cosechar el maíz hasta el año siguiente si vamos a volver a sembrar maíz poner un cultivo que puede capturar el nitrógeno que haya quedado residual para eso lo ideal sería utilizar un cereal y que además si bien un otoño vivioso permitirá disminuir el lavado porque estará absorbiendo agua si bien los cereales quizás no es la mejor solución para nuestras condiciones donde normalmente llueve poco desgraciadamente cada vez menos o parece que estos últimos años por lo menos menos y la propuesta que nosotros venimos haciendo es utilizar leguminosas como cubiertas vegetales en un cultivo de maíz durante el periodo invierno leguminosas como abeza guisante o mezclas pero en cualquier caso que incluyan leguminosas ¿por qué? porque nos van a aportar nitrógeno pero tenemos que tener cuidado porque si aportamos nitrógeno y no ajustamos después vamos a tener más nitrógeno y eso no es lo que queremos queremos tener más nitrógeno pero que lo utilicemos todo hoy o la mayor parte de él esto es una radio una leguminosa simplemente son los nódulos las leguminosas hace 40 millones de años se establecieron una simbiosis con bacterias y son capaces de coger el nitrógeno atmosférico y meterlo en forma mineral y este nitrógeno las plantas lo pueden utilizar así como las plantas son capaces de capturar el carbono no son capaces de capturar el nitrógeno las bacterias estas sí que son capaces de hacerlo con un mecanismo realmente paralelo no muy parecido de alguna manera pongo aquí unos datos de relación con las cubiertas leguminosas tenemos hemos hecho unos proyectos y seguimos haciendo algunos proyectos con este tema y vemos que la cantidad que fijan es muy variable porque normalmente los hemos ensayado sin regarlos utilizando el agua del invierno entonces la cantidad que conseguimos que fijen es muy variable pero en la mayor parte de los casos es interesante entre 20 y 157 kilos de nitrógeno por hectárea estamos hablando de bezas villosas sativas o guisante hemos evaluado distintos tipos de siembra que tienen algún efecto pero no es muy relevante lo que sí que quiero hacer hincapié en que cuando utilicemos leguminosas igual que después de una alfalfa hay que tener en cuenta este nitrógeno no podemos seguir aplicando el fertilizante igual hay que tener en cuenta que vamos a meter un nitrógeno en el sistema que no lo hemos aplicado con fertilizante pero va a estar ahí si no la eficiencia no mejorará aquí simplemente quería poner en manifiesto unos trabajos que indican que conforme al aumentar en el eje X digamos aquí está el porcentaje de contribución de todo el nitrógeno que entra en el suelo cuál viene de leguminosas lo que se ha visto en estos trabajos es que al aumentar esta contribución la eficiencia en el uso del nitrógeno aumenta entonces hay distintos cultivos que algunos los usamos y otros se pueden utilizar pues pongo la alfalfa las hojas un cultivo que probablemente tendrá más relevancia en los próximos años están empezando a hacer ensayos que bueno que tienen perspectivas de que puede ser una alternativa más que es una leguminosa que no necesita nitrógeno y tiene pues algunas ventajas y es muy demandada hoy día además otro aspecto importante son la rotación de cultivo que van muy relacionadas con esto que he hablado la rotación de cultivos es esencial para cualquier sistema para tener un sistema equilibrado no solo por temas nutricionales sino por temas de malas hierbas de aguas claramente tiene un beneficio en la eficiencia de nitrógeno ya que cultivos alfalfa girasol sorgo colza tienen sistemas radiculares profundos y con capacidades diferentes de extraer los nutrientes y el agua de capas donde otros cereales como el trigo y la cebada normalmente no tienen entonces la rotación además de romper los problemas de ciertas enfermedades y de plagas también se pueden beneficiar de estos nutrientes en zonas donde los cultivos que normalmente cultivamos no lo extraen otro aspecto interesante que yo creo que luego después hablaremos más porque han venido personas que trabajan más detalladamente en esto es lo que yo digo fertilizantes especiales las empresas han hecho un gran esfuerzo también en estos últimos años pues para lo que les demanda de alguna manera el sector pues fertilizantes que permitan mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno entonces hay distintos tipos de fertilizantes unos tienden a disminuir la solubilidad para que no se degrade tan rápido de alguna manera y luego hay otros que llamamos con inhibición que inhiben la acción microbiana o de enzimas básicamente hay dos tipos dos grupos de productos habrá más en el futuro quizá haya alguno más los inhibidores de nitrificación retrasan el paso de nitrógeno en forma amoníacal en forma nítrica que es el que realmente se pierde entonces unido a fertilizantes amoníacales como la urea u otros sulfato amónico pues retrasan esa transformación y por lo tanto pueden ayudar a disminuir las pérdidas por lavado es cierto que hay algunos trabajos que indican que podrían aumentar la volatilización de amoníaco y esas cosas hay que quizás seguir haciendo algunos estudios para ver cuál es el efecto global lo que está claro es que los inhibidores de nitrificación la mayoría de los trabajos y los que hemos hecho nosotros también indican que reducen consistentemente las emisiones de óxido nitroso que es un gas que es verdad que cuantitativamente no es muy importante porque emitimos dos o tres kilos de nitrógeno por ahí tarde de año pero tiene un efecto invernadero un potente efecto invernadero que es un gas que tiene mucho más efecto negativo que el CO2 o que el metano entonces la mayor parte además del nitrógeno del óxido nitroso que se emite es de los suelos y es un tema en el que se está haciendo también bastante esfuerzo en intentar reducir estas emisiones los inhibidores de urea actúan retrasando el paso de urea a amonio y después a nitrato y el efecto que suelen tener que tienen es que disminuyen las pérdidas por normalización que en urea pueden ser importantes y en estiércoles pues también podrían ser importantes entonces este tipo de productos probablemente pueden ayudar hay que asesorarse bien y hay que probarlos quiere decir que a veces en cada no se puede dar una receta para todas las parcelas entonces los agricultores tienen que probarlos y compararlos con otras cosas quiere decir de alguna manera otro tema clave y especialmente en nuestro territorio es el manejo de los fertilizantes orgánicos ya que es un tema complejo polémico aquí he puesto he descargado del visor de Inaga Monzón en un radio de 7 kilómetros las granjas que hay y he puesto las cifras que no sé lo correctas que serán probablemente han hecho un balance en función del número de animales el tipo de animal del nitrógeno que hay en las deyecciones en este radio hay aproximadamente una de 2.460 toneladas de nitrógeno por año esto es un recurso estupendo es un recurso porque es un nitrógeno que debemos utilizar bien pero es preciso hay que utilizarlo bien si no se utiliza bien lo que generará son problemas y luego pues que las normativas cambien en definitiva hay que ser capaz de utilizarlo de forma adecuada voy a dar quizás algunas pistas se ha adelantado mucho vamos a ver por ejemplo el purín hasta hace nada se aplicaba con sistemas de abanico donde había unas pérdidas por baratización muy importantes y se cambió a sistema de tubos colgantes abajo pongo una máquina de inyección que eso es mucho más más complicado de utilizar pero el sistema de tubos colgantes permite que la aplicación sea más eficiente más uniforme que las pérdidas sean menores en su día parecía que era imposible que la gente cambiara y se ha cambiado y se han adaptado los agricultores han sido habéis sido capaces de adaptaros y probablemente pues con una ventaja respecto a los sistemas anteriores qué más cosas podemos hacer con los orgánicos en el caso del purín porcino y los estircoles en general es que tiene una gran variabilidad con los nutrientes que llevan en el caso del purín porcino hay métodos rápidos un conductímetro que nos permite haciendo una dilución del purín para estimar cuánto nitrógeno contiene entonces es esencial cuando uno lleva una cuba de purín o debería ser esencial saber cuánto nitrógeno tiene y cuánto está echando y que se lo diga el agricultor le diga pues mira aquí estoy echando una cuba de 20 toneladas por 5 kilos por metro cúbico pues son 100 unidades estos son 100 kilómetros de nitrógeno para después modificar la fertilización que se hace después que se hace a continuación mineral porque normalmente esto se aplica un poco como un extra entonces hay que considerar en el caso del purín es un fertilizante mineral además prácticamente el purín es un fertilizante amoníacal en un 70% entonces no debería ser un extra sino que debería formar parte de la ecuación cuando hacemos un balance de nitrógeno porque si no entonces vamos a tener exceso de nitrógeno el fertilizante de purín pues cuando se pueda hay que incorporarlo con una labor lo antes posible porque lo que se ha visto es que en las primeras horas o el primer día es cuando las pérdidas son más importantes las pérdidas por volatilización de amoníaco entonces o si no en sistemas de riego pues aplicar un riego un riego de 10 milímetros puede ser suficiente para introducir ese purín a 10 centímetros y ahí ya se queda retenido por las partículas del suelo hay que considerar el efecto residual los estiércoles sobre todo pues los estiércoles más sólidos pues no se liberan el primer año sino que se liberan los siguientes entonces cuando aplicamos cantidades hay que tenerlo en cuenta en los años sucesivos normalmente si hacemos una evaluación del nitrógeno mineral en el suelo y ha habido aplicaciones anteriores normalmente se verá reflejada una parte de esta mineralización extra que tenemos entonces lo podremos valorar de alguna manera los sistemas de gestión colectiva del purín pueden ayudar a mejorar la eficiencia sistemas de gestión colectiva suponen poner de acuerdo de alguna manera a productores de purín que son los aranjeros y a agricultores de alguna forma de forma de que se pueda repartir de una forma más razonable en distintas parcelas el purín conforme se va produciendo en algunos sitios está funcionando de forma bastante razonable en definitiva la gestión de purines y estiércoles en zonas como la nuestra y en otras zonas es fundamental para reducir las pérdidas de nitrógeno en los sistemas creo que aquí también hay recorrido para mejorar las prácticas de fertilización sobre todo tener en cuenta que es un fertilizante o sea no es decir bueno además de lo que he hecho pues le aplico purín no hay que tener en cuenta la cantidad que estamos echando y cuánto nitrógeno nos viene si no tenemos esa información difícilmente vamos a mejorar voy a tocar muy levemente la agricultura de precisión porque después hay compañeros que son mucho más expertos que yo en este tema las parcelas son variables por naturaleza es decir entonces varía en profundidad en textura pedregosidad unas variabilidades son más fáciles de manejar que otras pero lo que está claro es que al variar estos factores varía el potencial productivo la disponibilidad de agua la disponibilidad de nutrientes normalmente una parcela hasta ahora se aplicaba una cantidad la misma dosis para toda la parcela porque no se podía variar esa cantidad actualmente hay máquinas que sí que son capaces de variar conforme van andando pero para eso hay que saber cómo variar esa cantidad de nitrógeno ahí está quizás la dificultad esto hace que la agricultura de precisión seguro estoy convencido que puede aumentar la eficiencia una aplicación variable lo que hay que ver es cómo a qué coste y en qué casos es razonable de alguna manera o se puede hacer de forma más fácil en este sentido hay como dos grandes estrategias en la agricultura de precisión una estrategia es zonificar una parcela que es la imagen que pongo aquí a la izquierda es definir zonas de manejo zonas de manejo por disponibilidad de nitrógeno por tipo de suelo por potencial productivo en el cual tenemos que calcular con un balance o con algún sistema cuánto nitrógeno tenemos que aplicar o cuánto fósforo o cuánto potasio me da lo mismo pero hay que saber en cada zona cuánto debemos aplicar en lugar de aplicar lo mismo a todo calcular una dosis diferente entonces luego la máquina lo aplicaría de forma variable entonces somos capaces de optimizar para cada zona lo que necesita otro sistema que se propone pero que probablemente es mucho más complejo de implementar es aplicaciones sobre la marcha son máquinas que a través de sensores de la cubierta vegetal identificarían las necesidades que tienen en ese momento aquí es una máquina con unos sensores de índice de vegetación que lo que nos están indicando es la cobertura del cultivo bueno es una estrategia que en algunos sitios se puede utilizar pero probablemente tiene menos recorrido ahora mismo en la mayor parte de las situaciones que podamos ver el tema de la zonificación creo que sí que tiene recorrido y potencialidad como ya sabéis bien algunos de los que estáis aquí pero bueno hay que desarrollarlo y el agricultor tiene que estar capacitado para ver cómo manejar esta información en definitiva creo que tiene un gran potencial pero es necesario evaluar la relación costo-beneficio en cada situación dependiendo del tamaño de la explotación en Estados Unidos hay algún trabajo que lo que indica es que la utilización de estas prácticas aumentan conforme aumenta la escala de la explotación es lógico que supone unos costes extras que se tienen que pagar con el beneficio que tienen con la reducción de insumos entonces la escala de la explotación probablemente tiene un impacto en que explotaciones se pueda utilizar o se pueda tener propio o bien se pueden alquilar que estas cosas hay empresas que están haciendo estos servicios creo que es importante ser capaz de afinar una vez que tenemos un mapa como calcular la dosis en cada zona de manejo pero además hacerlo de una forma razonablemente sencilla porque no podemos pretender hacer 200 análisis de suelo en una parcela de cultivo porque eso es inviable eso no se va a poder hacer no hay tiempo para hacerlo ni para coger las muestras ni para hacer las analíticas entonces hay que llegar entiendo a una solución de compromiso entre algo que mejore pero que sea económicamente viable en cultivos como los que estamos hablando cultivos de trigo cebada alfalfa maíz que tienen un margen relativamente estrecho y no podemos pretender que haya que hacer grandes inversiones para ellos entonces eso creo que es un tema que es quizás clave para que realmente pueda extenderse a más superficies y ya termino no sé si me he pasado de tiempo o no conclusiones que querría dar o dejar que queden un poco como resumen creo que hay bastante margen para mejorar la eficiencia de sobre nitrógeno creo que hay y sin grandes complejidades de alguna manera creo que realmente hay opciones para mejorar pues un 10 un 15% sin hacer grandes cambios y sin siquiera sin hacer grandes inversiones eso sí teniendo la información y la formación para manejarla en cualquier caso podemos actuar en distintos aspectos de la producción agraria como hemos visto en el riego en la fertilización en las rotaciones pero en cualquier caso siempre hay que tener indicadores que es decir el suelo es variable y al final tenemos que saber lo que tenemos en el suelo para saber cuánto tenemos que aplicar es fundamental la formación continua de los agricultores y de los técnicos para estar al día en tecnologías porque esto cambia muy rápido como ha dicho José Ramón y es verdad se organizan cursos jornadas como esta redes de difusión muchas veces cuando atendemos a jornadas de grupos de cooperación pues estamos casi más más colomas de los que estamos preparando y presentando que público y eso a veces dices pues es una pena que hay que haber más interés bueno creo que es importante que los agricultores se den cuenta de eso porque si no probablemente se van a quedar atrás en algunos casos y la economía les va a frenar de alguna manera entonces y creo que también es clave el intercambio de información entre agricultores quiero decir entre porque es la forma en que se aprende unos de otros y los agricultores unos hacen mejor unas cosas otros otras y entre todos se puede llegar a tener una información más más global para ser capaz de mejorar pues no solo ya la fertilización sino todo en general quiero decir y y nada más esto es un poco lo que había preparado que espero no haberme pasado el tiempo perfecto Ramón la verdad es que has clavado la presentación se nota que que os toca también hacer mucha divulgación desde los centros de investigación y también quiero aprovechar a lanzarte una breve pregunta también más genérica en cuanto a gestión si que has hablado ahora en estas conclusiones de los retos que tienen los agricultores uno de ellos es acceder a todas estas mejoras también para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más complicado y un segundo argumento también es la cooperación entre agricultores en los últimos años sí que el gobierno de Aragón a través de pues del plan de desarrollo rural a través de los grupos de cooperación grupos operativos también se ha fomentado esta participación entre centros de investigación y empresas cooperativas agricultores profesionales ¿cómo estás viendo? ¿cómo se está realizando esta interrelación esta mejora de las relaciones en los últimos años y qué recorrido puede haber en los próximos para mejorar efectivamente para poder transferir vuestro trabajo cotidiano como investigadores y que el sector se pueda beneficiar? Sí es cierto que en los últimos años parte de los recursos se están destinando a fomentar esta mayor colaboración de centros de investigación centros tecnológicos y el sector y creo que es importante y que debería esa línea se debería seguir para nosotros es complejo porque nosotros hacemos lo que podemos de alguna manera porque es cierto que los servicios de recomendación que había en el caso de Aragón extensión agraria pues de alguna manera se redujeron mucho entonces hay una falta de personal desde los centros de investigación trabajamos y apoyamos todo lo que podemos en proyectos de colaboración pero claro no es nuestra única tarea entonces a veces nos falta quizás tampoco estamos preparados a veces de alguna manera para colaborar con el sector pero creo que sí que hay que potenciarlo más y hay que potenciar quizás los centros quizás intermedios entre la investigación y los agricultores y desde luego que nosotros tenemos que hacer más esfuerzo en contar nuestros resultados evidentemente también estoy de acuerdo o sea que creo que también tenemos que esforzarnos más en explicar las cosas en foros como este y en otros y creo que sí que desde luego es fundamental pero nosotros tenemos que hacer eso pero el sector los agricultores tienen que hacer el esfuerzo de acudir a los sitios porque lo que he comentado antes muchas veces pues ves que es una cierta indiferencia en muchas gentes entonces eso pues dices bueno pues luchas de menos que no haya mayor esfuerzo por parte de algunos un poco como todo bueno pues te agradezco Ramón la conferencia magistral que nos has dado te agradezco que me hayas contestado este pequeño aprieto que te he puesto pero sin nada pues bueno también la colaboración de investigación empresa sector primario es importante en estos momentos y supongo que en el futuro y solo nos queda bueno ha sido el tercer ponente que inaugura las jornadas de la sembradora que se comenzó con José Antonio Martínez Casasnova se continuó con Enrique Playán ahora has estado tú Ramón la verdad es que Monzón afortunadamente exporta talento dentro del sector primario y eso es un motivo de aplauso y de homenaje también hacia todos vosotros un fuerte aplauso para Ramón aplausos gracias 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 Gracias.